De nuestra mesa de análisis aquí en Tele 13 de Noche, saludamos como todos los lunes a Tomás Duval de la Universidad Autónoma. ¿Cómo estás Tomás? Bienvenido. Muy buenas noches Álvaro. Muchas gracias. Axel Calliz, Universidad Central, tu influyes.com. Gracias Axel por estar. Bienvenido profesor. Muchas gracias, estamos de vuelta acá después de unas breves vacaciones. Para hablar de varias cosas, vamos a hablar de los cortes de luz, pero quiero partir por la visita del día. Y te quiero preguntar Axel, derechamente, ¿a qué vino Lula? No, esta era una visita que está postergada. Yo creo que el primer objetivo de esta visita era componer la relación entre Lula y el presidente Boric. Recordar que quedó tensionada por el tema de la guerra ucrania, donde Lula trató de una forma condescendiente, poniéndolo como en un rango así como de debutante, de juvenil. Ya va a aprender una cosa así las expresiones del presidente Boric. Así que ahí se anduvo congelando un tiempo la relación y yo creo que son mucho más. La relación de Chile con Brasil va mucho más allá de las personas. Es una relación estratégica, geopolíticamente muy potente, en los últimos 100 años. Así que hicieron lo que tuvieron que hacer. Así es sencillo. Ahora, Tomás, a propósito, yo me acordaba de esa pugna que mencionaba Axel. Tenía que ver con el tema que fue hoy día absolutamente inevitable, que es Venezuela. A propósito de cómo enfrentar a Maduro, que se veía en esos días a un Lula mucho más comprensivo, más cercano. No es que hoy día sea absolutamente crítico. De hecho, se guarda un as bajo la manga para poder ser una suerte de mediador. Pero por lo menos está pidiendo las actas en ese sentido. ¿Cómo viste tú? ¿Cómo interpretas lo que pasó hoy día con la visita de Lula? A ver, yo creo que Brasil, México y Colombia están en un proceso de buscar algún tipo de negociación en esta crisis. Las posiciones que han tomado es hasta un minuto pedir acta. Me parece que es un paso relevante porque es una iniciativa de la región. Y eso es relevante. Ahora, el proceso es de una incertidumbre total. Aquí hay que tener en cuenta que la incertidumbre es lo que reina. Y esa incertidumbre puede ser o que el régimen adopte una posición más dura de la que tiene o transite a un régimen distinto, probablemente una democracia. Pero para eso se va a necesitar pragmatismo y dejar de lado muchos de los valores porque se hace la justicia más bien algo probable, pero lo viable es mucho más concreto. Yo creo que ahí, hasta el momento, solo pedir las actas ya es un tema relevante. Ahora vamos a ver si Maduro lo hace porque hasta el momento Maduro está peleando con todos los presidentes, con TikTok, con WhatsApp, con cualquier tipo de organización, hasta con Macedonia. Entonces, creo que hay un problema distinto también a tratar. Axel, a propósito del presidente Boric, que fue, diría yo, transversalmente aplaudido aquí en Chile con su primera reacción en Twitter, en ex, fue de los primeros mandatarios en el mundo en pedir las actas y tener una, digamos, actitud más frontal con lo que a todas luces era un fraude fragante. Se ha pedido ahora que reconozca a Edmundo González como el ganador, como el presidente legítimamente electo y eso ha demorado un poco. ¿Esa es una jugada más compleja? ¿Es una jugada que debería ser o no debería ser el gobierno? O sea, la pregunta es que hay que hacerse siempre en qué ayuda a mejorar la situación en Venezuela que Chile agote todas sus cartas. Una vez que Chile declara vencedor a Edmundo González y por ende no reconoce a Maduro, se acabó el rol de Chile en esto. Claro. O sea, ahí nos vamos para la casa. Entonces, yo creo que más que guardarse una carta, es alinearse junto, como un cuarto distante con el trigo Colombia-México-Brasil, de manera a hacer un poco más de fuerza para intentar algo que yo no creo en absoluto, que es tratar de buscar algún tipo de negociación. Yo creo que el presidente Maduro, y lo sostenido desde el día uno, aquí mismo la semana pasada, que el presidente Maduro decidió ir a un régimen con algún tipo de sustrato democrático o ir a una dictadura tipo Cuba. Entonces, que es un pacho muerte, y eso de camino no tiene vuelta. Entonces, tratar de encontrar algún tipo de salida negociada, yo la veo difícil, porque hay un principio fundamental de la política, es que siempre, cuando tú haces una salida, tiene que haber una alternativa para estas personas, a los que dirigen Venezuela, y no hay ninguna alternativa. ¿Se ha hablado de asilo? No, no hay, porque en el fondo, esto no es como la presidenta Bangladesh o algún dictadorcillo. Acá estamos hablando de todas las fuerzas armadas, más de 300 generales, y 25 años de ocupación del Estado venezolano. Entonces, no es cosa de agarrar un helicóptero y no, acá estamos hablando de miles de personas. Ahora, jugarse la última carta, pero las relaciones de facto parecen rotas después de la decisión de expulsar al embajador, ¿no? No, Chile no tiene relaciones con Venezuela, estamos claros, ¿no? Lo que está haciendo Chile es apoyar este grupo de izquierda, que está de presidentes de izquierda, que en el fondo yo también veo ahí casi como un mea culpa, la izquierda que fue tan condescendiente con Maduro en cierto tiempo, hoy día está tratando de buscar una salida, intentando algo, con la incertidumbre, concuerdo con Axel, la incertidumbre, no sabemos si el régimen va a ser más duro o simplemente va a permanecer donde está, o va a cambiar, eso no lo sabemos. Pero Lula ya lo sabe. Pero efectivamente lo que está tratando, me parece, este bloque de izquierda es buscar, sabe, teníamos una culpa en esto, busquemos entonces alguna manera de resarcir ese apoyo que se le dio al régimen que terminó en lo que ya hemos visto. Yo creo que ahí hay una cuestión importante. Pero en ese escenario me parece que Chile ha jugado un rol relativamente importante porque de alguna manera se ha centrado más bien en los resultados y no en una intervención, porque es imposible intervenir a Venezuela directamente. Me parece que eso es muy de acuerdo. Y nombrar a un presidente en ejercicio, ya supimos lo que pasó con Guaitó, que terminó en un fracaso total. Me cambio de tema para hablar de lo que ha pasado acá desde el punto de vista del análisis político, la crisis de la energía, estos apagones. Axel, ¿cómo evalúas la gestión de crisis del gobierno? La actuación también de SEC, que es el organismo técnico. Bueno, la SEC es ni siquiera una onda de goleada al lado de estos gigantes desregulados que supuestamente deberían haber regulaciones. A Chile, a los gobiernos, a la SEC le ha ido muy mal a la hora de intervenir, aplican multas que son un chiste para esta macroempresa. Ya vimos que ni el propio presidente Piñera, el 2019, 2020, cuando se cortó el agua y en Osorno, prometió, dijo, no, les voy a quitar la concesión y después terminaron e hicieron un chanchullo, ahí cambiaron de dueño y siguieron con la concesión. Entonces, acá no hay ningún tipo de posibilidad con esta ley, con estos actores y con esta correlación de fuerza, hay que ocupar concepto de política, donde ni la ciudadanía, ni los gobiernos, ni el Estado pueda estar en términos de equilibrio con estas macroempresas. Yo creo que aquí todos vamos a perder, o sea, yo mismo, todos los que no tenemos luz o los que se nos ha ido la luz, ya hay no solamente stock de negocios, de almacenes perdidos, sino que también medicamentos y todo el drama humano que está detrás de esto. Esto no es un problema de tener o no luz, esto es un problema que tiene que ver con medicinas, tiene que ver con enfermos, tiene que ver con la vida de las personas. Es mucho más profundo. ¿Cómo evalúas tú la gestión de crisis y esto más del gobierno? Yo te diría que hay un problema de fondo. Aquí demuestra un fracaso del Estado regulador. O sea, ha pasado gobiernos socialistas, nueva mayoría de derecha y el Estado regulador. Todo un fracaso. El Estado regulador no ha sido impuesto. Se creyó en que el mercado funcionaba y que se iba a autorregular y en la seriedad que tenían los empresarios. Bueno, ese es el problema que tenemos en el fondo. Y sobre la gestión de crisis, yo creo que el gobierno es su peor área. La gestión de crisis ha demostrado que no tiene excepcionalidad ni ha sido bueno en la gestión de crisis. Tanto así que recién hoy día a lunes apareció el ministro y la titular de la SEC. Básicamente estuvieron ausentes durante dos o tres días. Esto empezó la semana pasada. ¿Cuál es la noche? Por lo tanto, de alguna manera me parece que la gestión de crisis es bastante paupérrima hasta el momento. Porque hay una demanda, hay problemas ciudadanos, y no solamente en Santiago, sino que también en regiones. Y eso me parece que ha sido muy tardío. Lo único que tienen iniciativa... La alcaldesa dijo dos cosas que son absolutamente incontrarrestables. Una, el tema de las cifras oscuras. Absolutamente. O sea, a mí me han mandado mapas hoy día en la tarde, hoy día en la noche, donde hay barrios completos que aparecen con luz en las estadísticas y no tienen luz. O tienen baja voltaje. Axel, el apagón es total. No solamente luz, también de cifras y todo. Claro. Y el apagón de información. Y el otro, el tema del agua, que es también... Una cosa es no tener luz, pero no tener luz ni agua es tremendo. Y en Santiago y en varias partes, mucha gente viene al turismo. Se supone, se supone que este jueves ya debería ser un problema resuelto, pero ¿esta chispa de las protestas le ves alguna proyección a eso? Yo creo que sí. Yo creo que la población ya entiende que la única manera, porque ante la debilidad de la clase política y del Estado, la ciudadanía tiende a manifestarse ya directamente. Y sabe que la única manera de salir es que efectivamente salga a la calle, porque o llegan los medios o produce un ruido y es una expresión. Yo creo que eso ha tomado conciencia la ciudadanía, y ante cualquier manifestación va a salir en distintos escenarios. Vamos a ver cómo va a salir la ciudadanía. Bien, Tomás Duval, Axel Callín, muchísimas gracias por acompañarnos. No se vayan, porque vamos a revisar otra de las noticias del día. Política, finalmente, y trazo una fuerte presencia.